Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de EFT. En este caso vamos a resolver un problema de física relacionado con la inducción magnética. Nos dicen que una espira conductora rectangular de lados A y B se desplaza con velocidad uniforme, V, alejándose de un conductor rectilíneo que porta una corriente y, como se muestra la figura, que vemos que es vertical y ascendente. Determinar la fuerza electromotriz inducida en la espira. Bien, esto se basa en el concepto primero, bueno, de lo que es una espira, que lógicamente sabéis que es un recinto conductor acotado, y tenemos lo que es una superficie que es atravesada, en este caso, por la línea de campo magnético. Si nosotros no variamos las condiciones, simplemente tenemos lo que es un flujo de líneas de campo que atraviesan una superficie conocida, que en este caso es rectangular A por B. Pero si nosotros, en el contexto de campo electromagnético, movemos la espira o alteramos el número de líneas de campo que están interviniendo en esa superficie, lo que tenemos es una variación del flujo con respecto al tiempo. Y esto, según la ley de Faraday-Len, provoca una fuerza electromotriz que se induce en la espira, una fuerza electromotriz inducida. Bien, esto es lo que hemos dicho, pero con planteamiento matemático. Se puede expresar en algunas editoriales, lo podéis ver como un incremento, pero la expresión real es una derivada, un diferencial. Bien, pues tenemos nuestra espira, que está separada de una distancia R inicialmente, y que vamos a plantear una superficie que va desde una distancia R del hilo hasta una distancia A de esa R, y luego con una altura B de canto de nuestra sección. El flujo lo puedo calcular como la integral del diferencial de flujo. Tendríamos B por diferencial de S, que es el producto escalar de dos vectores, pero, si nos fijamos, esto se puede expresar como B por diferencial de S por el coseno del ángulo que forman ambos. ¿Por qué aparece que el coseno que forman ambos, ese ángulo es cero? Porque el campo penetra perpendicularmente a la superficie de la espira, y el diferencial de S es una superficie cuyo vector representativo es un vector perpendicular al plano en el que está contenida la espira. Por lo tanto, como los dos son perpendiculares a la superficie, ambos forman cero grados entre sí. Y por lo tanto, este B por diferencial de S vectorial, este producto escalar de dos vectores, se puede representar como el producto de dos magnitudes constantes B por diferencial de S. La primera es una constante que vamos a calcular utilizando la ley de Bioti-Savart, y la diferencial de S, que es la magnitud que luego vamos a utilizar para la integración. Bueno, pues ¿cuánto vale entonces esta magnitud B, este campo? Bueno, pues Bioti-Savart lo que nos dice, ese principio físico, es que la integral del producto escalar de los vectores B y diferencial de L es igual a la permeabilidad magnética en el vacío, muy sub cero, multiplicado por la intensidad que recorre el hilo conductor, I. Nosotros podemos sacar fuera de la integral B, ¿por qué motivo? Fijaros aquí, yo tengo un hilo conductor y tengo lo que es la actuación a una distancia, el equivalente al campo que crea a una distancia X de un hilo conductor. Esta distancia X sería el radio de una circunferencia, porque todo lo que está a una distancia X está afectado del mismo campo magnético. Si yo tomo en ese punto donde llega el radio de la circunferencia un diferencial de longitud, un infinitésimo de longitud, su vector representativo sería perpendicular al radio. Pero como ya hemos visto, el campo magnético, en el caso anterior, también es perpendicular al plano sobre el que está incidiendo, con lo cual, tanto el diferencial de L como B estarían alineados en un mismo eje, y por lo tanto, entre sí formarían cero grados. Por lo tanto, B por diferencial de L vector sería igual que B por diferencial de L escalar, porque están afectados del coseno de cero grados que vale uno. Dicho esto, ya podríamos despejar el campo que lo hemos atacado fuera y pasamos a despejar cuánto vale B. Y B valdría muy sub cero por I partido por la integral del diferencial de L, pero la integral del diferencial de L es justamente L, la longitud de toda la circunferencia, desde cero hasta dos pi radianes. Con lo cual, nos quedaría dos pi R, que en este caso R vale X, sería dos pi por X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a reservar este valor, y donde pone B, lo vamos a sustituir dentro de nuestra integral del flujo. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Introducir, donde pone B por diferencial de S, nuestro B, y mantenemos nuestro diferencial de S, porque es lo que vamos a integrar. ¿Qué es este diferencial de S? Bueno, pues esto es un rectángulo, igual que cuando se calculan las áreas por integración. Tomamos un rectángulo de base diferencial, prácticamente un infinitésimo diferencial de X, y lo extendemos a toda la longitud de la espira, que es B, desde un punto inicial, que va a estar a R del hilo conductor, hasta un punto final, que va a estar a R más A del hilo conductor. Así que tendríamos nuestro mu sub cero y dos pi, esta X, que la mantenemos aquí debajo, que es una variable de integración ahora, y nosotros vamos a multiplicar nuestra expresión por nuestra diferencial de S, que vale B por diferencial de X, que es el área de este triángulo diferencial de superficie, justamente ese diferencial de S. Bien, sacando fuera todo lo que no es integral, de por ser constante, mu sub cero por I por B partido por dos pi, nos queda la integral entre R y R más A, ahora ya tenemos una integral definida, no hay constante de integración, de diferencial de X partido por X, y esto es un logaritmo neperiano. Bien, pues, este logaritmo neperiano, como sería el logaritmo neperiano del valor del extremo superior, menos el logaritmo neperiano del valor del extremo inferior, podemos agruparlo como el logaritmo neperiano del extremo superior a más R, entre el extremo inferior R. Todo ello multiplicado por todas las constantes agrupadas. Ya tenemos lo que vale el flujo, pero este flujo no es lo que me pide el problema. Lo que me pide el problema es que calcule cuánto vale la fuerza de la estromotriz inducida, es decir, menos su diferencial en función del tiempo. Pero si os fijáis, yo no tengo aquí la variable tiempo. Entonces voy a tener que recurrir a una herramienta matemática, que es la regla de la cadena, para obtener la velocidad con un elemento fundamental de cálculo dentro de mi problema. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo tengo, al sustituir la expresión del flujo, todo esto lo meto dentro de la derivada, me queda toda esta expresión. Pero aquí no aparece el tiempo por ningún sitio. ¿Qué hago? Bueno, pues voy a hacer que el tiempo aparezca de otra forma. Si yo me fijo en la regla de la cadena, yo tendría que menos diferencial de flujo en función del tiempo es igual a menos diferencial de flujo en función de R, que sí lo tengo, y para que este R se simplifique, tiene que aparecer en el numerador, que sería por diferencial de R con respecto al tiempo. Pero este dato me viene estupendamente, porque diferencial de R con respecto al tiempo es la derivada de la velocidad, perdón, de la posición con respecto al tiempo. Y eso es la velocidad. Y nos recordamos que nos dice que la velocidad uniforme es conocida, vale V. Con lo cual, lo único que me queda es derivar el flujo con respecto a R, todo esto derivarlo con respecto a R, ponerle el signo negativo y multiplicarlo por V. Y eso es lo que hemos hecho. Le multiplicamos por V, mantenemos el signo negativo y le aplicamos la derivada con respecto a R de toda esta expresión. Haciendo la derivada correspondiente, me quedaría que mu sub cero por i por b partido por 2pi no se ve afectado y la derivada del logaritmo de A más R partido por R quedaría A partido por R paréntesis de A más R, factor común, y lo cerraríamos, con lo cual esto ya nos quedaría multiplicado por la velocidad, la fuerza electromotriz inducida que queda dentro de la espira cuando la desplazamos separándola del hilo. Bien, pues hasta aquí este problema que espero que haya sido de tu interés y solo me queda recordarte que en la página principal fdt.es puedes encontrar este y otros muchos problemas organizados por categorías que te ayudarán en tus sesiones de estudio. También pedirte que si el vídeo te ha parecido interesante pues le des al me gusta y te suscribas al canal para que estés informado de todos los nuevos vídeos que vamos a ir subiendo. Gracias por tu interés y te espero en el próximo tutorial. ¡Gracias!